¡Constitucional! ¡Voto! 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 ¡Muchachos! ¡Los ventajos de la calleca nos movemos! ¡Vamos! ¡La culpa es de la subcolonciana! ¡Joder! ¡Y no levanta la violencia! ¡Prestudia por nosotros! ¡Prestudia! 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 ¡Programa! ¡Edo y Fui Cultura! ¡Continua a estar! ¡Presente! 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 ¡Prestudia! 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 la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 3 3 4 4 6 7 8 exagerado el t el ¡Vamos a grabar allá! ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar! ¡Todo bien, Sasha! ¡Todo bien, Korte! ¡Todo bien! ¡Vamos a grabar! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien, Korte! ¡Todo bien, Korte! ¡Más allá de Bogotá! ¡Sáquelo, completely! ¡Ludia! ¡Sáquelo! ¡Sáquelo! ¡Pobre! ¡Ya le colocan el camuflado y lo matan! ¡Como siempre! ¡Oh, oh, oh! ¡Sáquelo! 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 ¡Mira que tenemos uno, parte! ¡Vámonos, agárrenme! ¡La planta! ¡La planta! ¡Que se lloró esta vez! ¡Policistas broncas! ¡Que a Brindas el arco! ¡En la parte! ¡En la parte! ¡Que se lloró esta vez! ¡Que se lloró esta vez! ¡Que se lloró esta vez! Compañeros, compañeros, compañeros en este país ellos se meten a la calle y no hacen absolutamente nada Compañeros, en estos momentos la comisión está terminando de hablar con el consejo fue un atropello ¡Suscríbete al canal!